Ayer te vi en fotos y estabas muy feliz. Hoy ya no estás. Partiste de este mundo tan repentino que no lo puedo creer. No consigo pensar que ayer estabas entre nosotros y hoy simplemente ya no estás. ¿Cómo es que te fuiste tan rápido? ¿Cómo es que no te volveré a ver? Tantos recuerdos, aventuras y memorias que nunca olvidaré. Dejas un profundo dolor en el corazón de todos los que te conocimos. Extrañaremos tu picardía, esa inmensa sonrisa que solías siempre regalar. La vida es tan fugaz que hoy estamos y mañana solo Dios sabrá. Adiós mi amigo. Sé que algún día nos volveremos a encontrar. Descanse en paz.